¿Qué onda amigos de CB Televisión? Nosotros somos Manuel Blanquita y un servidor Cristian León porque el día de hoy tenemos un programón en hashtag pero antes quiero presentarles a estas dos guapuras ¿Cómo estás Blanquita? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos de nuevo ¿Qué? ¿Qué quieres que diga? O sea, ni siquiera gracias por estar aquí ¿Qué quieres que diga? ¿Ya dije gracias? Ah no, dije nada más Otra vez, ¿sabes? Ya, qué gracias, tres, dos Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su casa esta que siempre lo recibe con tanto amor y cariño ¡Ay, qué diferencia! Ahora hay que checar si Manuel está inspirado Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su casa que lo recibe con tanto amor y cariño O sea, no es que le copie pero ya habíamos dicho esa entrada Ustedes no saben que ahí está pronto que nos dicen lo que tenemos que hacer Todo aquí es actuado Así es, cabe destacar y hay que recalcar amigos que esto es actuación Nada de lo que se dice en el programa es verdad Ay, por eso se le va la onda porque ya está pensando en las puercadas que va a contestar de tu programa Porque ¿de qué vamos a hablar el día de Blanquita? Hoy vamos a hablar de las cosas que haces y dices durante el delicioso que generalmente no haces Dame más Por ejemplo Por ejemplo Manuel, ¿qué tal este tema? Muy interesante, ¿no? A ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que date una limpiadita, una bañadita ¿o no es eso? No, es que lo que estás haciendo en el momento Yo empiezo Decir te amo te garantiza seguir en el delicioso Uy, me consta O sea, decir te amo Cuando estás en el momento y decir te amo te garantiza otro encuentro Segurísimo, ¿eh? Segurísimo Y obviamente cuando no tienes ya ese amor por la pareja pues no se lo vas a decir después Es que, o sea sí entiendo pero ya cuando tienes una relación durante mucho tiempo no, porque imagínate que en la primera vez te amo Ajá O sea, como que alguien como fue tu primera vez con alguien o así y ya te amo como que no checas a palabra ahí Ah, pues como yo en 15 días Más bien lo vas a espantar con esa palabra, ¿no crees? Es que yo me enamoro cada fin de semana Yo me enamoro cada fin de semana Bueno, es más si hay tres diferentes viernes, sábado y domingo viernes, sábado y domingo me enamoro O sea, hemos hablado que la gente aquí debe estar enamorada que debe querer que debemos pular Ay, no, no Es mejor divertirse sin amor ¿No? Otra Dame más Di otra tú Ay, no Por eso, dame más Pero lo tienes que actuar no lo vas a decir Dame más Pero ese sí lo dices cuando no es Pero dilo puerco No, no más Dame más No, sino Dame más Así No, pero podría ser así Ah, querías que te diera Mientras te lo dices al oído Tú O ves, hacer o decir ¿No? Hacer Sí, a mí sabes lo que me gusta como golpecitos de repente así como La nalgada No De repente la quijada No, de esos golpes Que estás acá bien a gusto Y hasta Después de que te lo dices Te enojas ¿No? Así de Híjolo En lugar de seguirle Como que te enoja ¿Pero nalgadas o dónde? Sí, como nalgadas O de repente Que te estén como Apretando El cuello A mí me gusta Como un poquito más fuerte Sí, claro ¿Sí? Sí, ese es O sea, pero O que también te agarren de aquí Y generalmente Pues no No saludas así ¿Verdad? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te vas? Bueno, acá A ver, ¿qué otra blanquita? Este Escupir ¿Qué te escupa? El escupitajo ¿Pero dónde? Pues en donde se ocupe No, no No, no En la cara no O sea, cuando Y yo quede Ay, no sé Dice Grisian Dice Grisian Sí, en la cara No No, ya sé A falta de lubricante Ajá El lubricante Es que también Se escupen en la boca Ay, no, eso es así Ay, no Esa ya es otra práctica Sexual Muy privada Sí, o sea Sí lo he visto Y qué bueno Si lo hacen Y tienen esa condición Que bueno Pero sí, personalmente Yo en la boca no Pero sí Aplicas la de Que no hay lubricante Y así Ay, así Así No, no Saliva Saliva No, saliva Sí, nada más pura saliva Imagínate Sí, sí Ajá Sí Esa Otra cosa Ay, no, se me ocurren muchas cosas Tú contestaste Ahí está Ya Se sentí ¿Qué o cuál? Antes de que se le vaya Antes de que se sentí No, no, no No se puede, no Me quedaría como Bunda No No es de nosotros Es el guión que tenemos enfrente Ay, no alcanzan A ver Tú, ¿cuál otra? No, Manuel Tú primero Ay, pues yo Jalar el cabello Es otra Jalar el cabello Jalar el cabello Para muchos Sí que les gusta Sí, sí, sí Y luego los hombres también O sea, como que No jalar literal Pero sí meter la mano Y como que Manipular un poquito el cabello Eso también No lo haces generalmente En la calle No Palabras que también Se usan Es el de Bueno, el de Dame más Quieres más Más duro Vente Y cosas O así ¿Te gusta? Yo creo que ¿Te gusta? Sí, sí, sí Los gemidos De la chica coreana También La chica coreana La chica coreana En la chica coreana Anichiwara En serio Yo no O sea Y lo vuelvo Lo veo Y lo escucho Y digo ¿Por qué hacen ese sonido? No sé si la voz De los coreanos Bueno, sí, verdad Es muy aguda Sí, es muy aguda Es muy aguda Sí, es muy aguda De él Así no como Literal Le hacen pues así como Bien chistoso Pero bueno Ya ese es otro tema Ya ese es otro tema Que un día vamos a hablar Este es otro tema ¿Qué más haces ahí Que no haces generalmente? Pues decir un montón De groserías, ¿no? Sí Dices groserías Y aparte, ¿saben qué? Cuando están en la intimidad Siempre es como El lugar donde te olvidas De ser la persona Más educada Sí o no Sí, yo creo que Pero también tiene que ver Como con el morbo Como con el El juego de roles, ¿no? Como El juego de poder También De sumisión Que depende también Pues con la persona Que estés Pero sí Hay muchas Que se les salen Como las vulgaridades Y palabrotas Así de Ay, así Hasta el tono, ¿no? Hasta el tono es diferente El tono Por ejemplo Yo ahorita Se me vino a la mente Esto de En la calle Te pueden O me dicen Generalmente Siempre En todo el tiempo Este Qué rica estás, ¿no? Este Pero en el acto Es diferente O sea Qué rica estás Así con esa morbosidad Sí, sí, sí Va bien en la calle Y a poco no Cuando te dicen Con ese tono Te prendes más Sí Por eso te decía Que hasta el tono Hasta el tono Como que es diferente Y si te prende O sea Si Ayúdale No, como dijo Christian De Dame más Ay Es normal hacerlo así Dame más Pues ya con Ay, no Ni se antoja ya Voltearte a ver ya Vístete y vete Sí Ahí se aplica Los cinco minutos Ah, no son los cinco minutos Lo suficiente Ay ¿Cuánto duras tú? Dos y medio Ay Oigan, si es cierto ¿Cuánto se dura? También de Bueno, déjame decirte Que Estudios Han dicho Que el El promedio Del acto sexual Dura siete minutos Ajá O sea, leído y comprobado Lo que dura más Es la estimulación Previa El juego y demás Este El cunilingus O también El cambio de posición Hace que también Se vaya retrasando Poco a poco Por eso es bueno Si tú eres de esas personas Que terminas pronto Pues cámbiale de posición Sí Y generalmente La gente Por ejemplo Los eyaculadores precoces Tienen algo que ver Con el cigarro Es como muy frecuente Que nos pasa aquí Es la primera pregunta Que les hacemos Este ¿Fumas? Porque si fuman Es un factor muy importante Para esa Esa condición ¿Cómo creen? Esa no me la sabía El cigarro Tiene que ver mucho Con eso Bueno Ya nos salimos del tema Sí Ah, sí Pero bueno Eso fue un paréntesis Y regresamos a la siguiente ¿Qué hacemos O decimos Durante el acto sexual? Manuel Así como misionero Y así Venga Nos tu reino Reza Reza Este ¿Qué hacemos? Ay No sé Hacemos hasta de todo Por ejemplo Hasta nos vestimos Tratamos de fingir Quienes no somos Ah, bueno Si te pones Como que si vas a ir O si sabes Que vas a tener algo Te pones como Un canzoncito padre Y eso ¿No? Un suspensor Mira De tu Una tanga A ver Ey, ey, ey Que nos enseñe Imagínate Yo pensé Que te ibas a encuerar Tú Imagínate Que entres con este Y le empiezas a hacer Y el otro Ay, no, no, no ¿Pero en ti? ¿O qué? No Es que volteé Y vi algo como esto Y dije yo Es algo que dije O sea, hacemos de todo un poco Aunque a lo mejor Ni te guste esto Pero lo estás haciendo ¿No? O por ejemplo En la mayoría De los hombres Se les ha dicho Bueno, no A la mayoría De los hombres Se les ha dicho Que pues incluso Podrían introducir Un dedo en Porritoid Ah, sí Que para que sientan Más frase Pero dicen algunos Que no Y otros dicen Que sí Sí, como que Dependiendo del gusto ¿No? Este A mí sinceramente Bueno, a la prima De una amiga Este No, no me ha tocado Alguien que me pida A la prima de una amiga Ay, Dios Es lo que dice ahí Bueno No ha tocado No ha tocado A ver muchachos De producción Por favor Si le acomodan ahí Luego uno queda mal Sí Gracias No puede platicar A gusto la experiencia No, estar leyendo Uno se distrae Ya no No sé No, no sé Bueno Total Que yo En el círculo De amigos que tengo No me ha tocado Este Alguien así ¿No? O sea Alguien que pida eso Como que me rodeo De puro macho Pero si tengo Así como Como conocimiento De que la mayoría De los hombres Es muy placentero O sea Estimular la próstata Y es algo Que puedes hacer Durante el año Sí Muchos todavía No se atreven a hacerlo Es como un paso Que dicen Ahora sí Si pruebo Me va a gustar Y luego Como que voy a ir escalando Y así Pero no tengan miedo De eso Pues finalmente Pues el cuerpo Y dejarse llevar Por la sensación Ya Lo demás Pues ya Aquí Andrés Ya lo ha hecho Y dice que es placentero Ay El Andresillo Bueno En gusto Se rompen géneros Y de todo el mundo Podemos hacer lo que queramos Pero bueno ¿Qué es lo último Que hacen O dicen Durante el sexo? ¿Lo último? Ajá Gracias Oye Si es cierto No Ahí te dejo Doscientos pesos Pues que me los deje Porque está gratis Lo que das Ay ¿Qué dices? Bye Que te vayan Buenas noches Bye O buenos días No sé Oye ¿Crees que nos volvamos a ver? Nunca me he puesto A pensar en eso ¿Nos podemos volver a ver? Ok O si das las gracias Pues nada más Te ríes y ya ¿No? Y besito Nos vemos No O díseme así ¿No? Ok Ay qué rico Qué rico gracias Y cuando sales Ay no inventes Esto lo hizo bien No es Bueno en mi caso Me dejan en la casa Y yo sí Adiós Luego te hablo Sí Ándale cuando quieras Y enseguida que entro Bloqueado Es que sí Hagan el buen trabajo Muchachos ¿O no? Sí Yo digo que sí O sea Un buen trabajo No se olvida Y claro que sí Se repite como en Alcacetze Sí Manuel ¿Qué le puede decir A la gente Que te está viendo En este momento? Que digan Todo lo que quieran El chiste Es morbocear Con la pareja Así de una manera rica Y si les está gustando Díganselo Si no les está gustando También díganselo En el momento Y sobre todo Disfrútenlo ¿No? La quita Que tienes que Escúpanse Escúpanse Ay no No Este Hagan lo que quieran Disfruten de su sexualidad Hagan lo que quieran Porque la gente De todos modos Hablan de uno Hagan lo que les dé la gana Esto es Hashtag Manuel Blanquita Cristian Nos vemos Bye Manuel ¿Qué le puedes decir A la gente Que te está bien En este momento? Pues que se Animen a tener Ay no ¿Qué? Ahí le cortamos ¿Viste el pasado? ¿Viste el pasado? No ¿El de las posiciones? Es que le digo a Blanca Es que siempre se resierro yo con lo mismo Que la gente Blanca también Entonces Hay que decir otra cosa ahora Si a mí por eso Yo Pues que disfruten Hagan lo que quieran Ahora Que termine Manuel Primero Para mí Que te va a decir Diferente No te he perdido Una vez Sí Dilo que Blanca A ver Va Ahora Nos despedimos Chao No te he perdido No te he perdido No te he perdido No te he perdido ¡Gracias!